8 con 31 minutos de la mañana. Les recuerdo que durante este viernes esperamos un ambiente caluroso, 33 grados la máxima, cielo parcialmente soleado y la probabilidad de lluvias suelen un 20%. Así todo el fin de semana de altas temperaturas, tiempo veraniego prácticamente, soleado a parcialmente soleado. La lluvia este fin de semana no es importante. De manifestarse algún chubasco sería aislado. Novedades para la próxima semana. Hay que estar atentos a la información meteorológica para que nada vaya a sorprenderlo, especialmente de martes para el próximo miércoles, donde baja la temperatura, vamos a sentir una diferencia, incrementa la nubosidad y también la probabilidad de precipitación hasta un 60% con viento arrasado del norte. Ojo con esto y mucha precaución. Son los detalles. Buenos días.